¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra serie de Spore! ¡Venga, vamos a continuar con la tribu y los angelizonios que tenemos! ¡Decisiones importantes que tomar! ¡Venga, pa' adentro! ¡Ay, Dios mío! Aquí tenemos a toda nuestra familia, toda nuestra pequeña tribu pillando frutos. Es verdad que teníamos el poder de invocar al dios del bien y tirar los frutos infinitos en los árboles. Aquí tenemos a nuestro Goku, protegiendo a Felifonio y a Bob Esponja. ¡Qué grande, Goku! ¡Y gente! ¡Oh, mira! Aquí vinieron compañeros a traerme regalitos. ¡Muchas gracias, dinosaurines! ¡Muchas gracias! Ahora mismo me hago amigo de todos nosotros. ¡Sí, gente! Respecto a los gigantes. ¡Uy, uy, uy! Aquí va a haber discrepancia de opiniones, ¿eh? Muchos me decíais un alma a cambio de cientos de almas. ¡Ay, Dios! ¡Tormenta! Una tormenta que he visto un rayo caer, pero bueno, y aquí hay un bichito muerto. ¡Ah, no! Si es que se están pegando, se están pegando estos tíos aquí con los dinosaurios, pero no os peguéis con los dinosaurios, hombre. Total, no hay criaturas herbívoras, gente. Bueno, lo de los gigantes. Vamos, a ver, eh, me dieron un momentito. Ahora lo arreglamos todo, ahora os lo digo, pero me dieron aquí los últimos objetos, ¿no? Vamos a pillar tres que pillen esto, tres que pillen esto y otros pocos que pillen las maraquitas. Vale, perfecto. Y vamos a ir a seguir haciendo la paz, gente. Respecto a los gigantes, me dijisteis, la mitad más o menos me habéis dicho, un alma a cambio de cientos y miles de almas. O sea, que mate al gigante y la otra mitad me habéis dicho que no mate al gigante. Que lo deje, que deje que la paz siga su curso. Pero es que, gente, eh... ¡Ay, Dios! ¡Míralo el bicho! Y yo he llegado a una conclusión que, bueno, mira, aquí estoy matando a mi pobre compañero dinosaurio. ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Yo he llegado a una conclusión distinta, gente. Por aquí estaba el Triceratops. El Triceratops es un herbívoro que, bueno, le podemos dar una oportunidad de que viva. Puede que se amanse un poco y no le haga daño absolutamente a nadie. No sé dónde está, no sé dónde habrá ido. Pero el otro lagarto espacial psicópata. Yo creo que no podemos arriesgarnos, gente. No podemos arriesgarnos a quedar este bicho vivo. Así que, ¿qué os parece? Ni lo uno ni lo otro. Matamos, pero solo matamos a un gigante que es un dinosaurio demonio espacial. Que ha salido del infierno para exterminar a la humanidad nada más. Mira, tiene 700 de vida. O sea que a lo mejor mis compañeros me ayudan a matarlo. Vale, vale, gente. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esa idea? Yo creo que en el próximo episodio, cuando en este vamos a hacer la paz total y absoluta. Y cuando me den las lanzas, en el siguiente episodio vamos a ir solo. Solo por ese monstruo espacial. Y vamos a dar una oportunidad de vivir e integrarse al otro Triceratops que está por aquí libre en el bosque. Solo vamos a cazar al bicharraco ese. Porque me habéis dicho que también me dan puntos de carnívoro por destruir al gigante, ¿no? Así que no nos vamos a arriesgar a que nos den la super agresividad. Y vamos a destruir solo a uno. Madre mía, míralo como chilla. Pero si es que es un maltito mutante demonio alienígena. Vamos a ir, gente, a los compañeros estos que tenemos por aquí arriba. Y vamos a crear la paz. A ver, venga, vamos, vamos, vamos. Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos, mi tribu. Vamos a crear la paz. A ver, por dónde venimos, por dónde venimos. Por aquí, venga, vamos, 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 compañeros. Madre mía, hay tormentas por aquí hoy. Unas tormentas gigantes que yo no sé. A ver, vamos a ponernos aquí delante de ellos. Y vamos a usar esto, los fuegos artificiales. Esto me ayudaba un poco, ¿no? A ver, un momentito. Venga, a ver, compañeros, os traemos aquí. Espectáculo para crear la paz. Mirad, qué bonito. Madre, les ha subido una sonrisa entera. Bueno, bueno, maravilloso. Oh, maravilloso los juegos artificiales, gente. A ver, y ahora un espectáculo de música y baile, por favor. Venga, vamos, vamos. ¿Qué queréis? Tenemos de todo. Tenemos de todo. Trompetas, tubas, maracas. ¿Quieren maracas? Pues toman maracas. Los cuernos esos, los cuernos esos. Vamos. Trompetillas, venga. Ahí tenéis las trompetillas. A ver, ahora más trompetillas. Les ha gustado. Les ha gustado. Y ahora, por último, más trompetillas. Felicidad absoluta con otra tribu. Me dan un 10. Madre mía, vienen a robarte la comida. ¿Quién? ¿Quién viene a robarme, hombre? Ay, y aquí han aparecido los otros, gente. Aquí han aparecido los otros. Ay, otros dinosaurios, en serio, con los que me llevo fatal. Madre mía. Voy a traerles un regalito rápidamente antes de que me ataquen. Voy a traerles un regalito. A ver, a ver, a ver. ¿Quién lo lleva? ¿Quién lo lleva? Este compañero. ¡Mira las ranas estas! ¡Qué raras son! ¡Y qué monas! Por favor. A ver, a ver, a ver, compañero. Vamos a ver si no los matan. Vamos a ver si no los matan los bichos estos. Mucho cuidadito. Mucho cuidadito con los dinosaurios. ¿Dónde está su líder? Aquí está su líder. Este es el que tenemos que entregarle el regalo. Es mucho. ¡Ojo! A ver, a ver, a ver. Venga, venga, venga. O se lo entregamos a este. Se lo entregamos a este que está aquí en la calle. ¡Hola, compañeros! ¿Qué tal? ¿Queréis un regalito de carne? Comida deliciosa. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Venga, vamos, vamos, vamos. ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Hemos creado la paz! ¡Hemos creado la paz! ¡Ah, vale! ¿Y cómo no me habían dado esto antes? Si me he hecho amigo de ellos hace un rato. Vale, me dan las cositas de la tribu. ¡Perfecto! Y mi aldeo vuelve a evolucionar. ¡Eh! ¡Mira el dinosaurín ese, maldito! ¡Deja de robarme fruta! ¡Goku, haz algo! ¡Tírale un Kamehameha en la cabeza, hombre! ¡No, no, no! ¡Paz! ¡Paz! ¡Paz y tranquilidad! ¡Goku, invítale a irse amablemente de nuestro compramento y de nuestra comida! ¿Vale? ¡Nada de Kamehameha en la cabeza, por favor! ¡Tu tribu sigue progresando! ¡Tu choza ha vuelto a mejorar y tu tribu ahora puede acoger un máximo de 12 miembros! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Vamos a ir creando aquí los siguientes hombrecitos, los siguientes angelidonios y ya se vienen todos. Pero lo que vamos a hacer también es ir a hacernos amigos de estos. ¡Venga, los dinosaurines verdes! Y entonces, gente, quedamos en eso. ¿No nos vemos al Triceratops por aquí? Seguramente esté metido por ahí por el bosque o algo así, no lo sé. Siempre estaba cerca de estos, atacando en la ciudad. A lo mejor se lo han cargado incluso, pero puede que siga por ahí, no lo sé. Yo de momento no lo veo, ¿eh? Yo de momento no lo veo. Pero, ¿qué me decís, gente? Para el siguiente episodio, ¿queréis que mate al monstruo demonio asesino? Que esto ha tenido que salir del infierno, del inframundo. Porque es que, mirad, mirad la boca que tiene, la cara, los tentáculos, los colores. ¿Veis? Esto tiene que ser un demonio. Esto no es natural, gente. Esto no es natural. Este bicho ha salido de yo no sé dónde. Pero, venga, vamos a hacernos, amiguitos de los dinosaurios estos. Buenas tardes, compañeros. Vamos a completar ya el modo tribu. A ver, a ver, a ver, venga. Que me voy a hacer también, amigo, de los últimos. Venga, a ver, un momentito. ¿Quieren los cuernecitos estos? Vale, perfecto. Perfecto, ¿qué más queréis, compañero? ¿Más? Vale, vale, le gustan los cuernecitos. Le gustan las tubas estas o lo que sea. Un poquito de flauta por allí. Un poquito de esto por aquí. Y ya los tenemos felices y contentos, gente. Nos dan un 10. Perfecto, maravilloso. Y ahora, otra vez. Otra vez, otro espectáculo. Vamos, vamos, vamos. Qué raro que todo lo que hayan salido son dinosaurios, gente. ¿Por qué todo salen de...? ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, una nave espacial. Eso que la dice, ¿sabes, gente? Me atacan. Oye, pero que esto es un satélite de la Tierra. ¡Eh, eh, eh! Que se ha puesto en vertical. A ver, a ver, a ver. Ahora me hago amigo suyo. Madre mía, ¿pero qué narices es esto? No me irás a robar a Goku, ¿no? Esto es como un rober de eso de Marte. O como un... ¿Cómo se llama la cosa esta que aterriza en la luna? ¿Un módulo lunar o algo así? Madre. ¡Eh, eh, eh! No, 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 no. Prohibido acercarse a mi tribu. Prohibido acercarse a mi tribu. Maldita nave espacial. Ay, 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 ay. Ay, 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 que se sitúa encima de nosotros. Estáis estudiando nuestras tribus. Mucho cuidadito. ¡Eh, eh, eh! Fuera, fuera, fuera. Eh, las trompetitas. Venga, vale. Creo que le he dado bien. Creo que le he dado bien. A que nos roban, a que nos roba un angelizonio para estudiarlo. La maldita cosa esa. ¡Eh, no! Me he equivocado. Maldita sea. Me he equivocado por mirar a la... ¡Eh, eh, eh, eh! No, 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 no. ¡Eh! Se fue. Se fue. Vale, perfecto. Perfectísimo. Gente, ¡bien! Felicidad al máximo. Nos dan un 10 los dinosaurines. Perfectísimo, gente. Menos mal que la nave esa no ha hecho nada. ¡Ay, Dios! Si es que los tengo muriéndose de hambre a los pobres. ¡Venga, angelizonios! ¡A comer! ¡A comer! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Volvemos a evolucionar o qué? No, si ya no podemos, ¿no? Bueno, sí, nos dan un tótem nuevo. Nos dan un tótem nuevo, pero ya creo que con lo de los 12 miembros es la evolución máxima, gente. Vale, perfecto. Estos tienen hachas, ¿no? Creo que los últimos tendrán las lanzas. O ya tengo las lanzas. No lo sé. Ahora mismo lo veo. Para cazar principalmente al gigante, al demonio espacial ese. No lo sé. A ver, ya está completo. Vale, perfecto. Pues vamos a ir a comer todos. Volvemos a casa, compañeros. Sacamos a otro pequeñito por aquí. A ver qué tal le va a nuestros compañeros por aquí. Aquí están los dinosaurines estos que son los que está devorando el gigantón. Que no sé dónde está, por cierto. Hola, demonio. Aquí está. Aquí está metido entre los árboles. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? Ay, Dios mío. ¿Pero qué vuelta estamos dando, compañeros? Estamos dando una vuelta al mundo. Unos van por aquí. Otro. Ay, Dios. Ay, Dios. Que estamos subiendo por las montañas. Tenemos que hacernos también amigos de estos. Cuidado con el gigante. Mirad. ¿Veis? Si es que no os acercáis. No os acercáis. Que os come. Ay, Dios. Se lo ha cargado. Se lo ha cargado. Pero vienen a matarlo. Vale. ¿Veis? ¿Veis? Si es que aunque queramos la paz o la guerra. Ay, cuidado. Los otros. Los otros intentan hacerle algo. Este está intentando darle con una antorcha. Pero no puede. Mira. Toma. Le pega. Pero. Dios. Oye, que no. Que no. Sí. Lo ha matado. Lo ha matado. Obviamente. Obviamente se lo ha cargado. Gente. ¿Veis? Si es que el gigante solo trae. Por lo menos ese gigante. El triceratops se metió por aquí un poco. Y después no lo hemos vuelto a ver. No lo hemos vuelto a ver, gente. El triceratops es un herbívoro. Es pacífico. A ese sí que se le puede dar una oportunidad de vivir. Pero a ese demonio infernal. Eso solo va a servir para matar. Y es que es lo que me habéis dicho muchos. Gente. Tenéis razón. Un alma. A cambio de cientos o miles de almas. Merece la pena. Aunque seamos pacíficos. Yo creo que hay que acabar con ella. Porque vamos a salvar a miles. Si matando. Mira. Aquí ha matado a otro. Aquí ha matado a otro. Pobre bicho. Madre. Se lo está devorando. Ya desapareció. Está matando absolutamente a todo lo que se encuentra. Eso no es un ser vivo normal, gente. Eso es un demonio asesino psicópata. Hay que acabar con él. Vamos a poner las lanzas, gente. Yo creo. Yo es que creo que. Eh. Si fuese otro tipo de gigante. Si fuese como el trezoratos. Un herbívoro o algo así. Pero es que está matando. Y matando. Y matando. Y matando. Y matando. Tengo que dejar que siga matando. O tengo que proteger. Como. Como. Ser. De la paz que soy. Tengo que proteger a todas las criaturas de este mundo. Para que haya la máxima paz posible en el universo. No lo sé, gente. Es que es un dilema bastante. Pero es que este bicho. Es un maldito demonio psicópata. Míralo. Míralo. Madre mía. Y la cosa es. ¿Vamos a ser capaces de matarlo? No tengo ni idea, gente. No tengo ni idea. Yo voy a guardar la partida, gente. Voy a guardar la partida. Simplemente voy a hacer una prueba. A ver si podemos con él. Venga. Todo el mundo a pillar lanzas, compañero. No tenemos habilidades de ataque. No tenemos nada. No sabemos ni. Ni coger un palo para pegarle a alguien. Somos la tribu más pacífica del mundo. Somos los animales más pacíficos del mundo. Pero es que yo creo eso. Creo que. Eh. Un alma. A cambio de miles de vidas. ¡Oh, mira! ¡No! ¡Se va a comer a otro! ¿Veis? Y es que ha matado al líder. Ha matado al macho alfa. ¡No! ¡Los niños no! Ha matado a niños. ¿Veis? ¿Veis, gente? Es un exterminador. Es un demonio que... Al otro que se carga. Es un demonio que solo he venido a este mundo a matar. No entiende de otras cosas. Esto no es un animal normal. Esto no es un herbívoro pacífico. Esto no es un gigante normal. Es un maldito dinosaurio psicópata. ¡Jajajaja! Por eso, gente. Yo creo que en nombre de la paz, en nombre de la paz, tenemos que luchar por primera vez. No vamos. Es que muchos decíais, rompemos la línea de la paz. Rompemos la línea de la paz. ¿Vosotros de verdad creéis que la rompemos? Tenemos que eliminar a uno para salvar a miles y miles. Los pobres estos. Llevan aquí toda la vida muriendo. Sus niños, sus todo. Estos dinosaurios han... Los... Oye. Ah, no. Están dormidos. Creía que los habías terminado. ¿De verdad? ¡Qué miedo! Los otros que están por aquí arriba viniendo también han venido y se los han cargado. Han venido a intentar defenderse. Y el gigante los ha matado de un soplido. ¿Qué hacemos, gente? ¿Qué hacemos? Yo creo que vamos a ir una vida a cambio de miles de vidas, gente. Aunque esto rompa nuestro ritmo de la paz. Es que vosotros imaginaos que somos aquí en la tierra. Somos los humanos. Nos volvemos la especie más pacífica. Y aparece un ser interdimensional que es un demonio gigante que empieza a devorarnos a todos. ¿Y qué hacemos? Lo dejamos vivir en plan... Ay, como somos pacíficos, pues vamos a dejar que nos mate a los 7.000 millones de personas que hay aquí. Porque como somos pacíficos nadie... No, pues hay que actuar, gente. Hay que actuar. Hay que... Aunque seamos pacíficos, hay que actuar alguna vez en la vida. Si nuestro planeta o nuestros animales o nuestras especies que están por aquí... Corren peligro de ser exterminadas por un monstruo gigante. Aunque seamos pacíficos, yo creo que lo correcto y lo que es de verdad el honor, lo que es de verdad lo correcto es eliminar el mal mayor, gente. Es eliminarlo. Aquí viene a por nosotros ya. Ay, Dios, que no lo... Eh, 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 eh. No, no, no. Que no lo puedo seleccionar. No lo puedo seleccionar. Oye, oye. No, 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 no. Que me mata. Oye, que no lo puedo seleccionar. ¿Veis? Si es que es como un demonio. Es como un demonio. Matadlo. Ahí vamos. Hay que matar al gigante. Cuidado. No. Ángel y tonio. Me ha matado. Me ha matado. No. Venga. No le veo la vida. No le veo la vida que tiene. Es como invisible. ¿Veis? Si es que es como un demonio extraño. A matar. Venga. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Venga. Acabad con él. Por la paz. Mira, mira, mira. Madre mía. Madre mía. Dios. Le tengo la boca llena de lanzazos. No. Mi, mi, mis compañeros. Ay, ay, que no veo nada. Venga. Estamos aquí. Esto es por la paz. Ángel y tonio. Es por la paz. Vamos. Pinchadle. Seguidle. Ay, no. Oye, que me mata a todos. Que me mata a todos. Ay, 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 ay. No, 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 no. Cuidado, cuidado, cuidado. Uno tiene que sobrevivir. El líder. ¿Dónde está el líder? Alguien tiene que sobrevivir. Cuidado. Eh, 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 eh. Cuidado. Seguid tirándole lanzas. Apartaos. Nos está matando a todos. Cuidado. Vale, vamos. El demonio. Nos ha matado a casi todos, gente. Pero el demonio ha caído. Victoria, victoria, victoria. Gente, por favor. Montonazo de like. Eh, eh. Íbamos 12 o 13 y hemos quedado 3 o 4. ¡Oh, Dios! Ahora sí que sí, gente. Ahora sí que sí. Hemos roto un poco. Un poquito. Solo hemos hecho una pequeña grieta en el curso de la paz. Pero hemos salvado a miles y miles y miles y miles de criaturas que iban a morir a manos de ese demonio espacial asesino que ha aparecido aquí. No sé ni cómo. Y bueno, gente, yo creo que es lo que hay que hacer. Es lo que un verdadero líder, lo que una verdadera criatura que va a gobernar el universo de forma pacífica debe de hacer. Si de repente aparece un mal gigante e inevitable, es que hay que luchar contra él. Si crees firmemente en la paz y en el que el gigante ese monstruoso va a crear la paz, es que no vas a hacer nada, es que te vas a ir al pozo. Es que nos va a exterminar a todos, gente. A veces la paz conlleva difíciles decisiones. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y nuestra responsabilidad aquí era salvar los miles de criaturas que iban a morir a manos de ese bicho. Así que yo creo que los que me decíais que había que matarlo teníais razón. Y bueno, los que me decíais que había que salvarlo para conservar la paz, vamos a conservar a otro gigante. Vamos a conservar al Triceratops que tiene que estar por aquí en los bosques. Es un animal gigante, pero es un herbívoro, es pacífico. No hemos visto que destroce nada ni mate a nadie de momento. Antes ha atacado un poco, lo vimos en episodios anteriores, atacar un poco a la ciudad de estos. Pero no ha vuelto, no lo hemos vuelto a ver. Así que yo creo que exterminar al demonio gigante y dar una oportunidad al herbívoro pacífico, bueno, pacífico entre comillas, es el 50%. Gente, todo el mundo está contento. Hemos salvado a uno, pero hemos eliminado a otro que era un demonio asesino. Y bueno, yo creo que vamos a dejar aquí el episodio de hoy, gente. Yo creo que hemos actuado correctamente. Yo creo que para conservar la paz era necesario ese movimiento. Y bueno, en el siguiente episodio ya acabamos, gente. Yo creo que en el siguiente episodio solo nos falta... Ok, narices, vamos a acabar ahora mismo, hombre. Vamos a acabar ahora mismo la tribu. Vamos a poner punto y final y vamos a dejar el siguiente episodio para digievolucionar. Y vamos a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién más tiene por aquí? Este por aquí. Y ya tenemos a todos de nuevo. Y vamos a acabar la tribu en este episodio, gente. Vamos a hacernos amigos de estos compañeros. Vamos a venir aquí. Y después de acabar con el gigante, que era la decisión más difícil, vamos a ir a terminar aquí. Y en el siguiente episodio comenzamos el Estadio Civilización. Ahí, bueno, a lo mejor también aparecen 80 gigantes y empieza a destruir ciudades el gigante, matando a miles de personas. Y a lo mejor tenemos que crear un tanque de la paz para que se cargue un gigante. Gente, no lo sé, ya veremos. Todo dependerá de lo que encontremos en el Estadio Civilización. Pero venga, aquí venimos. Y vamos a hacer un último espectáculo en el modo tribu. Venga, compañeros. Vamos, mis angelizonios. Habéis creado la paz. Yo voto. Yo creo que hemos hecho el bien, gente. Yo creo que hemos hecho el bien. Con ese acto de violencia hemos hecho el bien. Venga, fuegos artificiales aquí, compañeros. Mira, mira, mira. Vamos a terminar la tribu con fuegos artificiales. ¡Qué bonito! Y nos sube una división entera de felicidad, tío. Es que es brutal, eh. Es brutal los fuegos artificiales. Venga, compañero. Y ahora nos hacemos amigos de los últimos dinosaurines. Y vamos a terminar la tribu de la forma más adorable y más bonita del mundo. Bailando con nuestros amigos. Venga, colocaos ahí. Perfecto, compañeros. Vamos, dinosaurines. Maracas. No, me he equivocado, maldita sea. Ay, venga, trompetillas. Trompetillas. A ver, a ver qué más queréis. Los cuernecitos estos. Vamos, vamos. A ver qué más. Otra vez esto. Vamos. Ahí, perfecto. ¿Qué más? Maraquitas. Vamos con las maraquitas. No. Vale, me he equivocado un poco. Me he equivocado un poco. Un nueve. Un nueve. No está mal, no está mal. Venga, gente. Ahora ya sí que no nos equivocamos. Le damos con los trompetas estas gigantes. Y ahora las trompetillas pequeñas. ¡Sí, felicidad! ¡Absoluta para nuestros dinosaurios! Nos dan un diez. Y completamos el modo tribu, gente. El último tótem de la paz. Mira, mira qué felices son. Si tiran flores y todo. Dios. Mientras nosotros ahí tocando en la trompetilla. ¡Venga, vamos! Y nos dan las últimas piececitas. Que bueno, no sirven ya para nada porque lo hemos completado, gente. Último tótem. Nosotros hemos seguido con el curso de la paz, gente. Nos hemos hecho amigos de todas las criaturas. Lo que pasa es que hemos eliminado un mal. Un mal que ha aparecido ahí. Que había que quitarlo. Yo creo que había que quitarlo, gente. ¡Felicidades! Tu tribu reina sobre todas. Y nos queda solo avanzar a la civilización. Bueno, maravilloso, gente. Maravilloso. Vamos a terminar con un baile. Con un baile en... 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 Cosa esta. Mirad, por Dios. Y es que vienen todos a traerme regalos. Vienen todos a tirarme flores y a traerme regalos. Qué bonitos. Y aquí vienen otros detrás. Vienen todos a celebrar. Mira, mira, mira. Vienen todos a celebrar que somos pacíficos. Oye, que también vienen estos. Que vienen todos. Vienen, mira, mira. Vienen todos con regalos a celebrar la victoria. Ay, Dios mío. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Os quiero mucho. Además, seguro que vienen a darme regalos. Porque hemos acabado con el gigante. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡Pam! ¡Pam! ¡Deja de ser! ¡Ay, Dios! Vale. Era el bicho de antes que ha venido a robarme la comida, gente. Bueno, pues aquí vamos a terminar el episodio de la tribu. Vamos en el siguiente, gente. Empezamos la civilización y vamos a acabar con un baile. Tan, 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 tan. Venga, perfecto. Nada más, gente. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. Mira, tengo aquí a todas las tribus dándome las gracias por haber acabado con el gigante. Si es que, es que están todos aquí. Oye, esto es normal, gente. Que han venido todos a celebrar conmigo la victoria. Me están agradeciendo con regalos lo que he hecho. Muchas gracias, compañero. Todos, todos vienen a celebrar la paz. Esto es maravilloso. Nunca había visto esto. Que vienen todos a la vez. Pero bueno. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Espero que os haya gustado, gente. Nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Con más aventuras de nuestros angelizonios. Esta vez en el Estadio Civilización. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!